Muchas gracias, muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva. Únicamente reforzando los comentarios que hacía el diputado Martínez hace un momento con respecto a la inquietud de algunas organizaciones de la sociedad civil que se enfocan a la protección de los derechos humanos. Me parece que lo que se solicita es que los procedimientos en cuanto a los nombramientos para el titular, precisamente la Comisión de los Derechos Humanos, se busca que sean procedimientos transparentes, objetivos, incluyentes y participativos, que es una de las características que hemos estado buscando impulsar en esta decimoquinta legislatura. Será acertado el eliminar la parte de la propuesta por parte de cada fracción parlamentaria, quitando ese tinte partidista que pudiera haber en cualquiera de las propuestas. Sin embargo, sí habría valido la pena que se mantuviera esta parte de que fueran las asociaciones quienes también tuvieran la oportunidad de hacer estas propuestas, puesto que eso denota esta representación de quienes se dedican a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, entendemos que ha sido un poco uniformar los procedimientos que se han venido modificando en diferentes organismos, en las leyes que se han modificado en esta decimoquinta legislatura, pero me parece que es importante que se pueda tomar en cuenta esta participación colectiva de la sociedad civil, sobre todo cuando se trata en el tema de derechos humanos. Es cuanto.